de la ciudad de Mérida, Yucatán, después de haber vivido un partido intenso de la liga mexicana de béisbol, que ya platicaremos con Poncho Galindo el día de mañana, no por el resultado de hoy, sino por lo que se vive, se vive en esta bella ciudad, pero sí, ahí me parece ya a partir de mañana, las grandes obligaciones de los equipos, sea la de la América, sea la de Tigre, sea la de los rayos de Monterrey, pero no se habla de un equipo que ha sido grisáceo en los últimos tiempos, un equipo que ha sido pues esta complicidad de aficionados con directiva y con cuerpo técnico y con jugadores, de celebrar pases en play-ins o en repechajes, como el equipo de Chivas, este equipo que está, me parece, olvidado en la liguilla, olvidado en la liguilla, porque se habla de muchas obligaciones de equipos grandes y no se toma en consideración a Chivas, Chivas es un equipo grande, ya empiezan con disculpas, es que ya se va Fernando Hierro a Arabia, es que Fernando Gago va a tener su primera experiencia en liguilla, no, 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 a ver, las chivas tienen una obligación real de ser campeones del fútbol mexicano, real, y todo lo que venga que no sea el campeonato va a ser un retundo fracaso para Fernando Gago, para Fernando Gago, para un plantel caro y para algo que realmente nadie pone atención, de qué maldita ha servido los tres millones y medio de dólares que le pagan a Javier Hernández, para ir a la Kings League, para estar jugando videojuegos, para estar haciendo cosas que no tienen nada que ver con el equipo, que no viaja con ellos, porque les da, no sé, le da horror ir en un vuelo comercial, ¿no? ¿no se lo vayan a pegar las pulgas? No, hay una obligación, hay una obligación real del equipo del Guadalajara, el equipo de Chivas, el equipo de Chivas es de los obligados junto con América, junto con Cruz Azul, junto con Tigre, junto con Rayos de Monterrey, es decir, me parece que la liguilla se olvida en las grandezas de los equipos por costumbre mediática y por costumbre inmediata, porque nadie le pone obligaciones a Chivas, nadie le pone obligaciones a Pumas, terrible, ¿no? Terrible que ya vayan ahí tan mediocremente caminando y que sean defendidos por sus bufanderos en los medios de comunicación, ¿no? Si el Guadalajara no logra ser campeón del fútbol mexicano, va a ser un fracaso, señoras y señores, un fracaso, un proyecto que ya fracasó, porque Mauri Vergara se ve necesitado de llevar, no sé, a Alcalaco, a ver quién va a llevar, director deportivo, porque también utilizó como plato de segunda mesa, Fernando Hierro, a este equipo, y cuando tuvo la oportunidad de ganar más billete, le vale tres pepinos, le vale tres pepinos los Chivas. Iniciamos, reacción en cadena desde Mérida, miren lo que le tengo a Luis Castillo, miren lo que le tengo a Luis Castillo, la jornada en mayo. La Liguilla es un torneo totalmente diferente, se juega de otra manera, e igual nosotros tuvimos una racha muy positiva en el torneo, que fueron creo que diez partidos sin perder, entonces no creo que sea tanto el cómo cierres el torneo, sino cómo va a desafrontar la Liguilla, que es un torneo totalmente diferente, que ahí ya sabes que es todo por el todo, no hay otro partido, entonces como lo dije ahorita, salir con todo, hacer lo que trabajamos y sacar un buen resultado. Sí, obvio, creo que va a ser un partido muy especial, tanto para mí como para Alexis, creo que vivimos momentos importantes y bonitos en Chivas, entonces se vive como un partido especial, pero pues ahorita estamos en Toluca y tenemos que representar al equipo como se debe, creo que como lo dije ahorita, nos estamos sintiendo muy cómodos, muy contentos y felices de estar acá, entonces queremos sacar un buen resultado y seguir avanzando en la Liguilla porque estoy seguro de que estamos para la pelea del campeonato. La Jornada en Maya. ¿Cómo les va? Muy bien. Miren qué bien. Te voy a leer. Te voy a leer. Eso está muy bueno, esto es de colección. Dice, Universidad de Colombia, Matum Beti, Esto quiere decir que la Liguilla de Colombia se dedica a la segunda de graduación por la guerra. Que es terrible, ¿eh? ¿Vieron las imágenes de la Liguilla de Colombia? Sí, claro. Y mira, la reina del hogar, aquí está, la reina de la primavera. ¿De Mérida? No, güey, de Monterrey, ¿dónde estoy? ¿No fuiste al taquín? No, 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 no. No, pero está muy lejos, Enrique. Es Quintana Roo. No, Chichen Itza está muy cerca. Oye, por ahí, por Mérida, pasa el Tren Maya o no pasa el Tren Maya por ahí. Que como a 20 minutos, me dijeron, está la estación. Pues súbete al Tren Maya y hazte un reportaje, o sea, por fin, ponte a trabajar. Y deja de... Eso sería un gran reportaje. Yo no pido, a ver. Sí, es cierto, lo voy a hacer. Fíjate, fíjate. Ese sería extraordinario, ¿eh? Mañana lo voy a hacer, mañana lo voy a hacer. Pero es que viajó el Madrid. La neta te daría, la neta te daría un chingo de visitas. Exactamente. Mucho. ¿Quieres que les lleve este ejemplar? Sí, por favor. A ver, y voltearlo del otro lado, ¿viene en español? El otro lado del español, claro. Ok, la jornada Maya, muy bien. Pero mira qué bien, ni da dinero amplio, ¿eh? Porque todo a color, ¿eh? Y no, no, o sea, los mantiene de poca madre. Mira, hasta sale tu foto. No, no hay que hacer periodismo profundizado como la jornada. Ay, mira. Sí me dicen el burro. Pero por tonto, no por largo. No, no por mis conocimientos. La verdad, la verdad yo no sé a dónde va esta, una vez más, este ejercicio y esta, y esta campaña abiertamente. ¿Campaña? ¿De quién? ¿Qué campaña? ¿De quién tiene que ir la campaña? De todos los, de todos los antichivas, pues, interacciones que terminan al final. A ver, ¿no tiene obligación de ser campeón? Entre más, entre más. ¿Es un candidato? ¿Sí, sí es un candidato? No, 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 no. No, 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 no. Te fuiste perdiendo. Tú ya sabes que Fernando Hierro va a continuar o se va, o se va a ir. Porque entonces, si caemos a las especulaciones, pues, pues, entonces hagamos un programa de chismes. ¿Qué información tienes de Fernando Hierro? Hola, resulta. Qué curioso. Habló don Chismes. No, es que por eso, qué curioso, que quieran sacar el tema antes de que arranque la liguilla. Pero seamos sinceros, Enrique. Mira, su representante, mira, su representante, su representante, sí, rápido, 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 mira. Ahí, léelo, 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 léelo. ¿Ahí está confirmado? Cuentes, 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 Enrique. El tema no es hierro hoy en día, sino cómo... Mira, mira, el teléfono empieza con doscientos doce. Ahí, mira. Y sobre todo, darte la gracia. El tema no es hierro, el tema es que con el paso de los años, Chivas ha perdido ese foco. Es favorito para los bufaneros, como que es favorito para los chismes, hermano. A ver, no es favorito para la que... No es candidato. Tú dijiste, no es candidato. Dime su... A mí tendría que ser... A ver, ha perdido el foco. Ha perdido el foco. No, pero a ver, en verdad, candidatos son los ocho. No, los ocho son candidatos. Enrique, hay obligaciones. Hay obligaciones, y las ciudades tienen que tener las obligaciones. Yo hoy, la mediocridad de Chivas nos ha llevado a que salgan reporteros como tú, o periodistas como tú, o bufanderos como tú, o lo que le quieras llamar matraqueros como tú, a decir, no, 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 este partido no está para ser campeón. Entonces, ¿para qué está? ¿Para qué está? ¿Quién está para ser campeón? Tiene la obligación de ser campeón. Y si no es campeón, es un fracaso. Y tiene que valorarse lo que dice, lo que hace Fernando Gago, que no sirve como entrenador de esta liga. Y lo va a demostrar en la liguilla. Ya lo verás. Ya lo verás. Pero se han ensombrecido por los resultados positivos. Ellos han sido verdaderamente no intrascendentes, pero sí cuestionables en el funcionamiento futbolístico. ¿Cuáles? ¿Cuáles si el equipo llega con cinco triunfos consecutivos? Por eso. Uno es con un autogol, el otro con otro autogol, el otro porque le expulsaron a uno, y el otro estaban metidos en el marco y no les ganaron de milagro. A ver, perdóname, pero hoy los Chivas no están para ser campeón del club mexicano. Y los Chivas dicen que sí. Perdón, los Chivas dicen que no. No, no, no es favorito. No va a ser campeón. Si es campeón, te invitamos a una fiesta. No va a ser campeón. Y si no, tú no la invitas. Analiza profundidad, güey. No, 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 no. Mira. Aquí hay algo muy sencillo. No más rápido. Aquí hay algo muy sencillo. Y ojalá tengan la oportunidad de escuchar. No traes tus apuntitos para ver, no traes tus apuntitos en la piscito para que nos digas cómo va a ser Chivas campeón. Dínelo. Te encanta eso. A ver, dinos. Mira. Dinos cómo va a ser campeón Chivas. El desgaste de Pachuca yo no sé si le alcanza para todo el torneo, pero creo que le va a alcanzar para volver a asustar a la América que está de bajada. El Clásico Regio va a desfogar a dos proyectos que hoy Sinau, el Guzmán Tigres pierde esa referencia en el arco para competir, para ser candidato al título 1. Y Monterrey sabemos que va a poder llegar a la semifinal con Fernando Ortiz y mentalmente se van a caer porque está comprobado, está corroborado. Entonces, de entrada ya descalificamos a cuatro equipos que tienen las mismas posibilidades para mí del Guadalajara que ser campeón. Pero vamos a caer al tema de Cruz Azul y de Pumas. Cruz Azul con qué referencia futbolística, además de que sea en Tuna, tú crees que pueda realmente tener algo. La mayoría de este equipo de Chivas jugó la final hace un año y la perdió contra el equipo de Tigres. La experiencia la tienen ya, no la tiene Cruz Azul, no la tiene Pumas. Y justamente Toluca que crean que juega mejor que Chivas cuando le puso una exhibida en América y demostró las falencias que tiene el equipo de Toluca, entendemos entonces que si hay argumentos para pensar que Chivas puede competir en esa alta gama. Pero es más fácil decir que el Guadalajara no da, que el Guadalajara por clics está hundido, ¿no? Que quién sabe si vaya a seguir Fernando Hierro, que me tiene un análisis sereno de que es el equipo que mejor cerró el torneo y que además lo que tenía en las falencias Fernando Gago al arranque de la temporada las terminó cerrando. De los últimos seis juegos Chivas en cinco no recibió gol. En cinco no recibió gol. Incluido el clásico 0-0 contra la América. Entonces, vamos, se quedaron ustedes con Chivas que perdió 3-0 contra la América con un expulsado y se quedaron con esa. Te estás quedando con dos derrotes, dos victorias. A ver, los dos nos estamos quedando con una, ¿qué dijiste? A ver, tú dijiste que nos estamos quedando con el América que le ganó 3-0 por un expulsado, ¿no? Tú estás quedando con las Chivas que le ganaron a dos rivales. A ver, y tú te estás quedando con los, con los, con las Chivas que le ganaron a dos rivales con autogoles y con expulsados también. Ah, pero nada más cuenta cuando es en contra, ¿verdad? No, pero mira, perdón, se están tratando, se están tratando de parecer más a la América con esa soberbia que no les da, o sea, dan por sentado que van a eliminar a Chivas. ¿Pero cuál soberbia? Dan por sentado que van a eliminar cuando van a tener enfrente un hombre que tiene sed de justicia y hambre de rebaño como lo es, Alexis Vega. Alexis Vega les va a ir a hacer la fiesta. Y él va a hacer la fiesta en la liguilla. De mitad cuerdas. Y yo creo que, a ver, ¿nuestro programa va a ser así? ¿De mitad cuerdas? No, de mitad cuerdas, claro, de mitad cuerdas. Bueno, en este programa sí se dice así, ¿te acuerdas? Y ya, aquí traes información diferente, quieres hacer un programa, señores, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Qué bonito, ah, sí, porque el Guadalajara tiene mucha historia, ah, porque, no, aquí no somos tetos, güey, aquí vamos a decir las cosas como son, vamos a decir las cosas que las Chivas no están teniendo una obligación de ser campeones porque tienen a unas botargas como tú en los medios sembrados que van diciendo esas cosas, ¿no? Entonces, esas son las cosas que están entendiendo la gente. Pero veas, no es sembrado, veas, es natural. ¿O no? O no, veas, ahí sí, yo meto las manos al fuego por ti. Su pasión es única, mira, ahí atrás tiene una playera pirata, pero de Chivas. Sí, es increíble que siendo tan, esa sí está cabrón. pirata. Que tengas una y enmarcada. ¿Ya te pusiste mal humor porque se te dijo la botarga de las Chivas? No, 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 la verdad es que más bien me sorprende el poco análisis que se puede dar de futbolístico de Chivas, porque no han dado ningún elemento. No, 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 es que todo el mundo está al lado. Fernando Ortiz, si Fernando Ortiz, a ver, ahí te va, si Fernando Ortiz no es campeón, se tiene que ir por el fracaso que tuvo la CONCACAF. Si Yardín no es campeón, es por el Bajón de la Verde, tiene que ser cuestionado porque se le fue de las manos por lo del Ishnowski, por lo de ese pinche podcast y por esto y por las distracciones y quién sabe qué y quién sabe cuándo. ¿Por qué no recuperó nunca a Quiñones? ¿Por qué no recuperó a Diego Valdés? Si Siboli, que ya lo ha dado a conocer Maúl Ciculano y con Faitelson, que tiene una renovación, te tendría que también valorar si tiene continuidad o no tiene continuidad. Y si empezamos a ver eso, hay obligaciones y en las Chivas no ha habido obligaciones. Ancelmi lo renovan hasta el 2027, pero Ancelmi también tiene la obligación como Cruz Azul de ser campeón. Perdóname. Y eso es lo que no está entendido. ¿Por qué nada más en América los Tigres y los Rayados? ¿Por qué son los equipos ya grandes entender, eh? La renovación siempre es de buena fe y de voluntad. Claro, por supuesto. Si lo golean mañana. Si lo golean y puedes despedirlo. O sea, tampoco nos comamos el cuento. No, no, no. Estoy de acuerdo contigo. ¿De la Siboli y la de Ancelmi, eh? ¿Tú crees que Chivas tiene compresión? ¿Tú lo que quieres meter? Muy presionado. Muy presionado. El tema es que Chivas tiene que llegar con presión a la liguilla. Sí. Ese es el tema, entonces, lo que están buscando que el Guadalajara No, 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 no. Un equipo grande que presione para jugar porque América sí está presionado porque sí está presionado. A ver, las Chivas tendrían que... Ahí está la diferencia, Enrique. América sí está... Claro, porque es un equipo grande porque... Acá de reconocerlo tú. Claro que sí. América, lo que está pasando es... Fíjate, América hace seis meses menos fue campeón y hoy su crisis es que fue eliminado en semifinales por Pachuca y que está en cuartos de final y que es líder general y déjame terminar y que es el equipo con más puntos en la temporada. Esa es su crisis. ¿Qué diferencia hay entre un equipo grande y un equipo chiquitín? Un equipo chiquitín ahí del medio... Hay X cuando han estado en las mismas competencias y los tres han fracasado. ¿Por qué si hay presión para Fernando Ortiz? ¿Por qué si hay presión contra Yardín? Y porque no hay presión contra Fernandito Gago porque es amigo de Amaury Vergara o porque lo llevó Fernandito Hierro. ¿Por qué no hay presión para el Guadalajara? Tiene que haber presión y tiene que ser campeón porque ellos sí y los demás no. Perdóname, si los Pumas van y le meten cinco goles. Si van los Pumas y le meten cinco goles de Cusul, Anselmi se va a ir, aunque lo hayan logrado hasta el 2044. Ciertamente. Cierto. Claro. Perdóname. Hay obligaciones. Y las chivas parecen que todo es enmarcar camisetas. ¿Qué pasó con el 4-0 y 4-0 de Cruz Azul? Un equipo grande no soporta esa evidenciación, si se vale la palabra. Evidenciación. No existe. Esa ridiculezación. Esa ridiculezación. El asmerreír. ¿No? Hoy te lo digo. No van a corregir. Está haciendo el asmerreír porque acabas de aceptar que América está presionado porque es un equipo grande que tiene esa presión. ¿Y quién es el campeón y está presionado? Yo no estoy diciendo... No pongas palabras que yo no dije en ningún... Yo no lo dijiste. Hoy lo dijiste. esté presionado por ser grande. ¿Por qué está presionado, Luis? Porque lo acaban de eliminar quién de la Champions Cup. No, no, no. ¿Qué manera de...? ¿Quién, Luis? ¿Y quién eliminó a Chivas? Por un tema de podcast. ¿Por qué están eliminados por un viaje de Fórmula 1 en plena liguilla? Por eso están presionados, Luis. No están... No están... Vender de la grandeza. No están... Están presionados porque es su obligación ser campeón. Es de Chapultepec 18. Está en... No, ¿qué eran tus...? No, ahora, Chapulte... Síguele, síguele. ¿Cuál es la postura más... ¿Cuál es la postura más sensata? A mí me sorprende Gerardo que es uno de los grandes críticos del americanismo creer que están presionados porque América tiene que ser siempre campeón del fútbol americano. Claro. No, no, no. ¿Por qué están presionados los americanos? Por resultados, Enrique. ¿Por qué va contra Pachuca? Por resultados. No. Yo no lo veo que sea por el Pachuca. Yo lo veo porque es el campeonato. Cuando viene de un fracaso monumental, un fracaso monumental que el dueño sabe perfectamente que es un fracaso porque el dueño del Guadalajara está más pendiente de ver cómo va el documental del Chicharito que ver cómo va su equipo de fútbol. Ese que ahí sí hay una presión verdadera porque tienen la obligación de ser campeones. Si el Ichnovic es buena persona, si el Ichnovic quiere evangelizar a todos como lo quiso hacer el Tigres, eso es otra cosa. Te pongo un ejemplo, Enrique. América, si es eliminado por Pachuca, es la gran crisis de América pero con un título hace cinco meses. Si pasa, elimina a Pachuca y llega a la final y la pierde y no es campeón, la crisis ahí va a estar. Es decir, América ¿cómo solventa esta crisis solo siendo campeón? Chivas, ¿sabes cómo la puede solventar siendo semifinalista? No, pasando ya a la liguilla directa. Ya cumplieron según ellos. ¿Y sabes cuál es el problema? Que no hay una valoración real de lo que es la grandeza de un equipo. Tienes razón Luis, yo coincido. Yardín puede estar en peligro, fíjate, no nada más, no nada más de la América sino de la selección nacional en caso de que falle Jaime Lozano. Si no gana ese partido contra Pachuca, se le acabaría todo. De acuerdo, se le acabaría todo. Y eso depende de un equipo verdaderamente grande. El América no tiene la obligación de llegar a la liguilla porque llega a la liguilla siempre. Llega siempre. Tiene la obligación de ganarla como los rayados, como los tigres. Por eso a mí si me pone en contexto y en el foco porque ahora ya no hay presión para las chivas ni para el Cruz Azul ni para los Pumas. No, para Cruz Azul sí hay presión. A ver, Cruz Azul no es campeón. ¿Pero tú crees que me está preocupado si pierde con Cruz Azul? No, pero para Cruz Azul sí va a venir esta andanada de críticas, de cuánto invirtieron, tú vas a empezar a contar ya a los futbolistas, ahí sí Cruz Azul, Pumas no, Pumas y Chivas hoy están aparte, no comen en la mesa central del fútbol mexicano, eso es una realidad, sus lugares lo tomó Monterrey y Tigres de estos dos equipos en la conversación. Por cierto, una buena noticia para gente de Cruz Azul es que ya parece que uno de los proyectos de Cláudio Shemba inmediato es para abrir la planta de Hidalgo, reabrirla. Tienen que volver a prender los hornos etcétera y eso va a ser muy bueno para Cruz Azul. Se va a reactivar. ¿No? Traigo información que sirve desde Maya logra desde la jornada Maya hasta la jornada de Tepeci del Río. Si hay jornada de Hidalgo, ¿eh? Si hay jornada de Hidalgo. Sí, sí la hay, pero no de Tepeci, o sea, de Hidalgo en... ¿no? Entonces, Enrique, ¿en qué quedamos? ¿A qué está obligado? ¿Me permites hacer? ¿A qué está obligado Chivas en esta liguilla? Al título. Eso, y si no logra el título, ¿qué es? Entonces, ese primer torneo de Hidalgo, ¿no? Sí, a ver, y te puedo hacer otra. Si Chivas no es campeón en este clausura 2024, ¿es un fracaso, sí o no? Sí, es un fracaso. Es un rotundo fracaso. A ver, yo te voy a poner otra, yo te voy a poner, te voy a poner otra pregunta. Hubo dos competencias, la Conca Champions y el torneo de liga. Fernando Gago, ¿sería el técnico para que continúe en el Guadalajara? ¿Se le tendría que dar todavía ese crédito? Es el primer semestre, tendría que tener crédito. Pero hay dos torneos. Pusiste un ejemplo, fíjate, ¿qué pasó? Imagínate. Dios me libre la mediocridad con la que viven las Chivas. ¿Qué pasó cuando cuando Chivas quedó eliminado de la Champions Cup? Nada. Y cuando América quedó eliminado de la Champions es un escándalo nacional. No pasó nada. La diferencia. Toda la prensa amiga del Guadalajara para quedar bien, para que les dejen pasar, para que estén en el balco. Yo los invito a que vean cuántas notas se hacen de la eliminación de Chivas y cuántos se hicieron de la eliminación de la América para que veas qué recitó. Vamos a hacer una pauta. Vamos a hacer una pauta. No, el alcance está diferente. Además, al ser al demás, como fue eliminado por el América, checa el eco que tuvo, checa el eco que tuvo. Esa más una eliminación de América. Ya te empiezan a tocar las cejas de desesperación. Ya cuando te empiezas a tocar las cejas es de desesperación. Mejor vamos a hacer una pausa porque me estás pasando muy mal en este momento. Si no le haría así, mira. O así. ¿Están de malas? Te pregunto. No, no, no. Yo no. Yo no. Oye, esta ciudad es más parecida a Frisco que a... No, pausa. No, no, no. Oye, no, no, no. A Frisco, no. Luis, estoy enfrente de un residencial que acabo de ir que tiene cada casa un lago. No se hace elineral que ya hay en esta ciudad. Pero, 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 no, es que no se parezca a Frisco. O sea, la naturaleza que hay es tremenda. No, no, no. Sí, pero en esta zona no tanto. En la zona, sí. Pero se parece a Frisco por el desarrollo. Oye, y este... Y no hay un... Hay una imagen, ahorita la voy a mandar, se la voy a andar a ver si la quiero poner, de lo que este pueblo de Yucateco es tan separatista al estilo los vascos, al estilo los catalanes, que hunde a la bandera de Yucatán por todos lados y no la mexicana. Y que tienen, además, hay una imagen representativa que está ahí en un centrito con la bandera gigantesca de Yucatán y junto están las asociadas del Tren Maya con una banderita de México que está más grande en su camiseta de Chivas. Sí se siente como extraño eso, cabrón. Y eso es separatista. Hay que recordar que Yucatán es un estado anexado. En Guadalajara los recintos oficiales no ondean la bandera de México, rondean la bandera del estado de Jalisco. Nunca en una plaza pública en Guadalajara está la bandera gigantesca de Jalisco. No digas mentiras. Claro que sí. Está la de México y del mismo tamaño, güey. Enfrente de la catedral están las dos. ¿Das algo en el punto, eh? Están las dos. Mira cómo era la bandera de la República de Yucatán muy parecida a la del País Vasco. Sí, totalmente. Igual, o los mismos colores. Fundada el 29 de mayo de 1823 tras la independencia de Yucatán, se unió voluntariamente a la Federación Mexicana como República Federativa de Yucatán el 23 de diciembre de 1823, siendo uno de los fundadores de la nación. Mira la bandera de México. ¿Te diste? ¿Te diste? Ok, ¿ahora? Ahí te va. Ve lo que está enfrente. Ve lo que está enfrente. ¿Qué bandera está ondeando en la catedral de Guadalajara? ¿Qué bandera? No se ve. No se ve. Pues mándame a full, te habrá, por favor. ¿Qué bandera? Sí, 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 la de Jalisco. Pero junto hay una de México. Ah, chinga, pues no la veo. Ah, está al otro lado. No, pero a ver. La tiene el padre. Lo que pasa es que estás acostumbrado a vacacionar en Estados Unidos. Y que dicho sea de paso en Estados Unidos, cuando estás en un estado como California, ¿qué banderas son las que se ven en las calles? ¿La de Estados Unidos o la del estado de California? La del Oso. ¿En Texas? ¿En Texas qué banderas ven? La estrella solitaria. ¿La de Puerto Rico? ¿Puerto Rico? Bueno, pero bueno. La bandera de Texas me parecía Chile, imbécil. ¿Se presta la de Puerto Rico? No, se presta la de Chile. Ah, la de Chile, sí. Ah, sí, la de Puerto Rico, no. A lo que voy, a lo que voy, a lo que voy, a lo que voy, es que hoy acabas de aprender algo nuevo. Sí, muchas gracias. La verdad es que no lo sabía. Es un tema territorial, ¿no? Oye, pero ¿sabes cuánto presidente estuvo la República de Yucatán? ¿Tuvo presidentes? Tuvo tres. No sé, no tengo ni idea. Vamos a una pausa porque ya se perició aquí el chaparrón monaparte. primero que nada estamos felices por la posibilidad de continuar en el club. Hemos sentido un gran apoyo de parte de la directiva y, bueno, nada más falta que se firme, nada más, pero no se ha hecho por tiempos. Ya está el acuerdo, ya está todo arreglado, así que estamos muy contentos por poder seguir en este proceso y felices de estar en el club. Creo que se está haciendo un muy buen trabajo y estamos contentos por eso y es muy importante sin duda que el apoyo de la directiva y hablar de los jugadores y de toda nuestra afición nos motiva siempre. El momento de que calificamos se pone en modo liguilla y están todos metidos, están todos con esa ilusión y ese reto de volver a estar en una final y está cerca, se está cerca, se siente que se está cerca y se siente que se puede. Creo que la sociedad de él y de Luis en el segundo tiempo funcionó muy bien como en viejas épocas y cuando ellos se encuentran y el equipo es capaz de respaldarlos en el juego y cuando no tenemos espacios, pero además después cuando encontramos los espacios realmente fueron muy influyentes en el juego, así que no quiero referirme solamente a aquel partido, por algo la liga tiene jugadores DP, bueno, es el nuestro, así que cuando él falta evidentemente sí, el equipo lo siente. La verdad que todos tuvieron una incidencia fenomenal adentro del partido, pero bueno, probablemente Leo haya hecho algo histórico que son cinco asistencias y un gol en la liga, por ahí, no me puedo olvidar de los tres goles de Luis, los dos goles de Matías, el primero de Matías fue, bueno, los dos fueron grandes goles, yo sí, por el gesto técnico y por el pase de Leo me quedo con la tijera de Luis. Uy, todo es tan maravilloso, ahí viene Messi, ay, que dio 55, ay, que quién sabe qué, ay, que quién sabe cuánto. Es cara a Messi, es cara a Messi, es cara a Messi, es cara a Messi. Pero, ¿por qué Messi lo quieren tanto? ¿Por qué le lo quieren tanto? pero cuando vas a jugar contra equipos serios no sepan nada ya. No, No, quién sabe, creo que no le alcanzó la llegada del Tata Martino el pésimo primer semestre del Inter, pero hoy es el gran candidato, ¿no? 24 puntos, abajo del Cincinnati con 21 unidades, Toronto 19, y de ahí está muy complicado, esa es la realidad, ¿no? Y del otro lado, el Salt Lake con 21 puntos, o sea, nadie tiene más puntos ahorita en la MLS que el Inter, en las dos conferencias, y eso tiene que ver con... Robando la liga, Messi, mejor armado, Messi hace cinco asistencias y Luis Suárez va de campeón de goleos. Pero no engañes a la gente, a ver, tiene más puntos que Cincinnati si los tiene, tiene más puntos que otros si los tiene, pero tiene más partidos, ¿eh? Tiene 12 juegos jugados hasta el momento por los 11 de Cincinnati y 11 de Toronto. No, no, lo pueden alcanzar nada más. ¿Cuántos puntos de diferencia hay? Tres puntos. Tres puntos. Ah, entonces, no, la mejor diferencia de goles. La estadística no vale. Los goles a favor, fíjate, el Inter de Miami tiene 32 goles anotados, el Cincinnati tiene 13 goles anotados, Toronto tiene 14 goles anotados, ¿de qué me hablan? El Inter de Puebla, el Inter doblan. El Inter de Miami tiene 24 puntos, y en la conferencia del Este está Cincinnati, como bien decías, con un partido menos, es decir, si ganara Cincinnati el partido que le falta estaría igual que Miami. Y en la otra conferencia, el Real Saturday también tiene un partido menos, tiene 21 puntos, es decir, no puedes decir que es el mejor cuando no hay paridad en los números. Cuando termine el afterno, vamos a ver quién es el mejor. Para mí no va a ser el mejor, de una vez se los digo, no va a ser el mejor, ¿eh? Va a ser el mejor equipo Cincinnati y el mejor equipo Columbo. El Columbo está dedicado en este momento contra el PSU. Se me olvidó de este programa, ya lo vas a ver. Tú conoces, tú conoces más la MDS, Eduardo, a ver, te pregunto algo, ¿suelen correr los equipos entrenadores sobre la temporada? No, es muy raro. Lo de Miguel Herrera toma cada vez más fuerza y no solo por San Diego, sino que si lo están volteando a ver para la próxima temporada sea una de las apuestas de algún equipo, ¿será Los Ángeles? ¿será dónde? ¿Dalas? ¿Dónde lo ves tú? No, yo en Dallas no lo veo. La verdad, Dallas es un equipo formativo, es una escuela, una escuela de fútbol, y lo que tienen en la actualidad, que pese a que están teniendo una campaña verdaderamente mediocre, los toros, sí tiene una situación ahí ya muy enclavada Dan Hunt, que él quiere entrenadores que desarrollen los talentos de abajo para llevarlos hacia arriba. Yo sí lo vería en el Galaxy, lo veo mucho más cercano a llegar al Galaxy, pero el Galaxy está teniendo también una buena temporada. Entonces, ¿qué justificación harías para que despidas al técnico del Galaxy? El Galaxy, desde que le fue a Hernández, sirve, ¿no? Desde que se fue a Hernández, sirve, sí, porque ya no tienen a Dreyfus diciendo, se nos vienen chingones, cabrón, no mames, vamos a meter un chingo de goles, güey, no mames, somos la chingonería más chingona de los chingones, no, son muy malos. Dreyfus te mandó un mensaje a ti, Gerardo. Sí, me vale que me manden los mensajes, yo no les pago. Tú no tienes la puñetera identidad como programas de fútbol, que no sabes ni siquiera qué hace el güey. Sí. Me mandó un mensaje, güey, está en la red. No, 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 me están mandando un mensaje que siquiera lo voy a tomar, me estoy diciendo al señor que está aquí enfrente de mí que sí, porque aquí estamos a 30 y qué. Mejor a 42 grados. A ver, aquí se... No, no, no sabe, no tiene ni idea. No sabía que era el último partido de París, de Mbappé con el París San Germán en París. No sabía. Qué terrible. Pero así les pasa un señor que a mí me decepcionó ayer. What's your name my little friend? No, no, no se ni habla en inglés. Va a Wembley. No, no sabe inglés. No, lo que pasa es que como tú lo sabes, piensas que él sabe, güey. Ah, qué curioso que cuando empezaron a hablar inglés te salieras. ¿Yo? No, yo estuve en toda la reunión. Yo estuve en toda la reunión ahí. Ah, pensé que estaba diciendo de mí. No, cuando Luis empezaron a hablar inglés, dijo que tenía que ir al baño y curiosamente quién se me ha hecho el baño. Pero bueno. Pero bueno. Agua, agua. Agua. Fría, fría. Oye, después traen una cruda que se les nota. No, 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 yo no, eh. Ayer emplumado de verdad de los. Por cierto, qué vacunas se pusieron? Qué vacuna del COVID? No, yo ninguna. No, la primera que puse. AstraZeneca. No, yo le puse Pfizer. Cuando obligatoria ese. ¿Le hay Pfizer? Sí. ¿Pero qué? ¿Los vamos a quedar más locos? No, vas a ir perdiendo la memoria poco a poco. Yo ni me acuerdo si tenemos que abandonar a pausa o a Jimmy. Jaime Sandoval. ¿Qué tal compañeros, amigos de Reaccionen que dan un gusto saludarlos para platicar de lo que está ocurriendo? En esta edición de la UEFA Champions League 2024 ya tenemos al primer finalista que contrató pronóstico siendo la gran sorpresa del torneo se está colando a la búsqueda por el título. Un proyecto joven, un proyecto que se ha reconstruido en los últimos dos años que recordemos sus figuras han ido y han regresado a esta institución luego de que generalmente terminan siendo esta generadora de talento para otros grandes clubes del fútbol europeo pero que ahora con una gran competencia que han tenido en este 2024 hablamos del Borussia Dortmund lograron colarse a la final de la UEFA Champions League. Este equipo alemán que venció 1 por 0 al PSG en estas semifinales de vuelta 2 por 0 en el marcador global y que terminó por dar la sorpresa ante un Kylian Mbappé que parece que todo indica que se despedirá de París sin poder levantar esa tan ansiada orejona en donde le han invertido muchísimo dinero en los últimos años los jeques para que este PSG estuviera muy nutrido de jugadores rodeando a la gran figura Kylian Mbappé pero que con todos estos esfuerzos no fue suficiente de nueva cuenta para poder llegar a una final de Champions Matt Hummels fue el encargado de meter este gol de la victoria que sellaba el pase precisamente para el Borussia Dortmund un Matt Hummels que se ha convertido en la figura indiscutible no hay mejor futbolista del Borussia Dortmund en esta campaña que el defensa veterano alemán que fue al Bayern Munich que regresó después de haber triunfado también al Borussia Dortmund y que ahora no solo se ha convertido en este estandarte a nivel defensivo sino que también a nivel ofensivo ha aportado este tipo de goles muy importantes para esta temporada del Borussia Dortmund 11 años después 2013 la última final del Borussia Dortmund europea con aquella maravillosa generación de Jurgen Klopp donde aparecía Mario Gotze donde estaba Matt Hummels el mismo Robert Lewandowski bueno pues ya muchos de ellos ya se han ido del Borussia pero otros se han quedado y hablamos específicamente de Marco Reus el más fiel a la camiseta del Borussia Dortmund el que le ha tocado vivir como un proyecto que parecía esperanzador y multicampeón en la Bundesliga no fue así fue superado por el Bayern Munich pero que ahora tendrán la oportunidad de tener esta revancha para poder ganar el título más importante a nivel europeo como lo es la UEFA Champions League en la gira del adiós en la despedida de Marco Reus porque a final de temporada se irá de esta institución que mejor sería para él que terminar levantando el título más importante para una de las grandes figuras del fútbol alemán y sobre todo una de las grandes leyendas del Borussia Dortmund y al lado estará precisamente Matt Hummels esperar ahora quién será el rival del Borussia este miércoles se definirá si será el Real Madrid o si será el Bayern Munich en una llave bastante bastante complicada se podría repetir esa final del 2013 cuando el Bayern Munich se terminó enfrentando al Borussia Dortmund esta es la información de la UEFA Champions League amigos de Reacción en Cadena yo soy James Sandoval hasta la próxima Poncho Galindo el hermano de Mónica está aquí conmigo en Mérida y sabe un rato largo de Valerius esto ayer estuvimos platicando toda la noche en la escena de baloncesos ama a Luka Doncic oye y te dejó hablar no ese duelo de a ver quién habla más para ver quién dejó hablar a quién no es que yo ya viajé no yo también ya estuve allá oye no pero ya no yo también ya me imagino qué duelo cuando me dijo no cuando me dijo no tenía boleto para no tenía asiento entonces yo le cambié el vuelo dice no es que mi chofer no se apuró le dije no te aso no si tiene chofer sí ya lo sé bueno vamos por el básquetbol amigos de Reacción en Cadena qué gusto saludarlos Poncho Galindo de este lado en esta ocasión para hablar un poco sobre la NBA la mejor parte del año ya está aquí ya pasó de hecho la primera ronda de los playoffs y entramos a las semifinales de conferencia o también esta segunda ronda y el campeón está en peligro si hablamos de los Nuggets de Denver que después de ganarle 4-1 en la primera ronda a los Lakers pero sufriendo la mayor parte de los 5 partidos que terminaron ganando 4 y avanzando se veía el equipo de los Nuggets un poco débil en algunas cosas que les ayudó bastante el año pasado para ser campeones y una de estas cosas es la defensiva el equipo del año pasado destacaba mucho por anotar bastantes puntos pero también lograr recibir pocos y es algo que ha ido cambiando pese a que Nikola Jokic siempre ha estado en plan grande y también ha promediado una gran cantidad de triples dobles esta temporada al final le ha costado mucho enfrentarse en esta ocasión a los Timberwolves de Minnesota y si había sido catalogado como sorpresa el haber perdido el primero de la serie bueno ahora es un escándalo el haber perdido el segundo ¿por qué? porque estos dos primeros partidos fueron jugados en Denver es decir la localía estaba del lado del campeón se tuvo que haber sacado ventaja no se esperaba para nada que los Nuggets avanzaran con cuatro partidos se esperaba que Timberwolves le sacara uno, dos incluso tres pero la cosa que es que ya le sacaron dos y en casa ahora la serie viajará a Minnesota en donde los Timberwolves podrían finiquitar el trabajo en cuatro juegos ahora con la localía en fin una auténtica locura en el último partido como les comentaba el resultado fue 106-80 y la verdad es que si se vieron como novatos como novatos los Nuggets no como los vigentes campeones a todo esto le sumamos grandes actuaciones de Carl Anthony Towns 27 puntos 12 rebotes una asistencia es decir doble doble y Anthony Edwards que por más que no completa el doble doble porque solamente tiene dos rebotes y siete asistencia hace los mismos 27 puntos que Carl Anthony Towns y cuando tu dupla estelar hace esa cantidad de puntos en conjunto que es algo que le hemos visto a los a los Mavs esta temporada es algo que le hemos visto a los Lakers cuando fueron campeones en el 2020 con Anthony Davis y LeBron James puede haber jugadores que si logren pararlo como es el caso de Nicola Jokic y Jamal Murray pero los Nuggets no aparecieron ni siquiera llegaron a 100 puntos quedaron por debajo de esa marca y los Timberwolves andan en plan grande por supuesto que esta victoria si de por si en la primera ya habían subido el golpe anímico les va a funcionar todavía más para tratar de cerrar la casa en la serie en su casa y bueno habrá que ver que sucede porque esto ya está dos a cinco otra serie que ya se empezó a jugar fue la de los Knicks de Nueva York que cumplen el trabajo en un partido muy muy cerrado le ganan en casa 121 a 117 a los Pacers no nos volvamos locos los Knicks de Nueva York jugando en casa tienen un gran potencial pero sabemos que también pese a que le ganaron 4-2 la serie a los 76ers en la primera ronda tuvieron altibajos en algunos partidos así que bien por los Knicks bien por ganar el primer partido tendrán que ganar el segundo que también se va a jugar en su territorio e ir a sufrir en Indianapolis porque los Pacers no son ningún equipo fácil los Pacers son un gran candidato y su fortaleza es jugar en casa y esos partidos van a ser de los más cerrados que va a haber en la serie el resultado lo dice del primer partido 121 a 117 ahora ya este martes comenzaban más y más y más partidos la serie que a mí me entusiasma que por cierto empieza Celtics Cavaliers también habrá que ponerle un ojo a esa porque los Celtics son los favoritos para ser campeones este año pero la serie que más me entusiasma y en donde yo creo que va a ser el campeón es la del Thunder contra los Mavericks empieza en Oklahoma y después se moverá a Dallas tenemos a un Thunder que no estaba en playoffs desde hace un buen rato desde la burbuja tuvieron un equipo muy bueno de época pero que no logró justamente finiquitar el trabajo cuando estaba Russell Westbrook y otros grandes jugadores Westbrook que fue en VP de la liga jugando con este equipo no lograron finiquitar el trabajo y ser campeones pero que ahora tienen un proyecto a largo plazo y con muchas selecciones de draft y de hecho ahorita vamos a hablar un poco de los novatos de la liga pero del otro lado están Kyrie Irving y también están Luka Doncic Luka Doncic que viene tal vez en la mejor temporada que ha tenido es una locura sigue incrementando su nivel y ojalá ojalá como se los comenté a principio de año en este espacio de reacción en cadena pueda acabar este año siendo campeón de la NBA que le daría parte un plus increíble a lo que vendría siendo el basquetbol olímpico ¿por qué? porque en las últimas temporadas entonces tendríamos a Nikola Jokic siendo campeón a también Giannis Antetokounmpo siendo campeón a Luka Doncic siendo campeón como esos grandes pilares de su equipo y entonces que la internacionalización en la NBA sea tan fuerte le podría dar un plus al basquetbol olímpico con grandes países que van a tratar de derrotar a un Dream Team que tal vez esté en la última etapa de grandes jugadores como LeBron James o Stephen Curry que por primera vez irá a unos Juegos Olímpicos pero también seguramente por última primera y última vez por el tema de edad va a ser muy 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 bueno el basquetbol olímpico en París 2024 ahora sí por último novato del año de manera unánime Víctor Wemby el jugador de los sports ganó novato del año no le fue bien a los sports pero Wemby la verdad es que fue lo más destacado del equipo de San Antonio que no estuvo en playoffs promedió 21.4 puntos 10.6 rebotes 3.9 asistencias este hombre que es altísimo mide más de 2.10 metros una estatura increíble y bueno termina ganando por decisión unánime el primer lugar es decir de 99 votos que hay termina teniendo los 99 votos de primer lugar de novato del año con esto justamente se une a una lista de ser el sexto novato del año que gana de forma unánime quienes habían sido los otros cinco Raul Samson en el 84 David Robinson en el 90 Blake Griffin en el 2011 Damian Lillard en el 2013 y Carl Anthony Towns que hace rato hablábamos de él en el 2016 son pocos los novatos que lo han podido hacer de forma unánime unánime y Victor Wemby lo ha logrado el segundo lugar fue para Chet Holmgren 98 votos de segundo lugar de los 99 que hay Holmgren que viene jugando con este Thunder Oklahoma que ahorita les estaba explicando que tienen muchas elecciones de draft y que lo ha estado haciendo también muy bien y él sí merecía estar en este en esta votación de tres finalistas ahora con solamente un voto de segundo lugar y que quedó en tercero justamente a partir de esto aparece Brandon Miller de los Hornets de Charlotte exagerado que haya quedado en los tres finalistas realmente creo que aquí sí hubo una injusticia si Jaime Jaques en invierno se llega a perder algunos partidos por lesión todavía de hecho quedaba la duda si iba a llegar o no al juego de las estrellas a las actividades que tuvo en el juego de las estrellas al final sí lo logra y sí en el último partido en donde el defeat de Miami queda eliminado en playoff también se lo pierde por lesión pero eso ya no es parte de la temporada regular que es lo que decide el novato del año creo que Jaime Jaques Junior que es México americano y que no me quiero realmente enrollar en la bandera porque se los habíamos comentado aquí en reacción en cadena las grandes actuaciones que había tenido la gran actuación que hizo en Navidad lo importante que había sido para su equipo cuando tenían bajas o cuando descansaban a jugadores creo que Jaime Jaques Junior merecía estar en el top 3 de novatos del año supliendo justamente a Brandon Miller y al final quedando tal vez en tercer lugar por detrás de Homegrain y bueno que el unánime fue Víctor Wendy pero Jaime Jaques Junior no estuvo en el top 3 de finalistas de novato del año y al final se lo lleva el que esperábamos que se lo iba a llevar para seguir información del básquetbol amigos de Reacción en Cadena soy Poncho Galindo pasenla muy bien yo el que un hombre que no tiene ni la más remota idea del olimpismo pero que hoy se sabe mucho de cuestión comercial es el licenciado Moya vamos con Cristian Moya Moya sabe de lucha libre ahí si es pero la lucha libre no es deporte olímpico y de la América pero a ver la lucha libre la WWE John Cena no van a los olímpicos va la lucha grecorromana por si no lo sabías ya que vas a estar en París deberías de saber los deportes que son olímpicos el golf es deporte olímpico y va con ¿sabes qué? hay posibilidad de medalla mexicana además pero sigue siendo de exhibición oye ¿en qué campo de golf se va a jugar por cierto? ¿va a estar cerca de París o no? no tengo la más remota idea me imagino que sí generalmente París no ha sido sede de Copa Raider según yo siempre son acaba de ser en Roma que fue un espectáculo la Copa Raider y fue antes si no me equivoco fue en Escocia en fin no tengo ni idea Luis la verdad en Fanning Team no sé ni si los si los franceses juegan en golf tampoco tengo ni idea no he visto un francés jugando golf nunca ¿sabías si sabías que hay baloncesto 3x3 ya en los Juegos Olímpicos? sí 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 si es en París Golf National se llama un campo de 139 hectáreas situado en San Quintín está afuera a 30 kilómetros está en la periferia de París se lo hubieran dado a Manali mejor vamos con Moya por cierto no les has hablado a los de la iglesia alemán no 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 lo tengo aquí en los pendientes porque vamos a hacerlo vamos a hacerlo qué tal cómo les va compañeros de Reacción en Cadena un placer saludarlos desde las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano en donde se presentó otro patrocinador más que estará apoyando a los atletas la primera cervecería que buscará ser un cobijo importante para todos estos mexicanos que buscan trascender que buscan romper fronteras y que buscan sobre todo conseguir el éxito deportivo en París 2024 y también los estarán acompañando como ha sido con las otras marcas en estos convenios que se han hecho para el camino que será hacia Los Ángeles 2028 la presidenta del Comité Olímpico Mexicano habló al respecto sobre estos apoyos que están recibiendo la confianza y fue bastante conmovedor el momento porque no pudo contener las lágrimas María José Alcala vamos a escucharla hablar del grupo modelo y el comité es implícito de hombres y mujeres tenaces y con voluntad de generar historias de construir bajas bajo altas temperaturas y de construir bajo altas temperaturas y sortear momentos difíciles de entender que la vida es de los que se atreven y no le huyen a los retos de los que se comprometen con su gente y no los acompañan y que los acompañan en todo momento empresas como las que decidieron acompañarnos en este ciclo olímpico saben que debemos hacer equipo para inspirar a una generación de mexicanos más demandantes y más activos ávidos de personajes que enaltezcan nuestro profundo orgullo de ser mexicanos sigamos sembrando desde la raíz de los valores que compartimos con cada uno de nuestros patrocinadores seamos los que agradeamos alegría en los buenos momentos y esperanza y ánimo en los momentos difíciles jamás dejemos de creer en nuestros atletas y entrenadores por muy difícil que se vea el camino acompañémoslo en su camino así como Grupo Modelo hasta Los Ángeles 2028 Así las palabras de la titular del Comité Olímpico Mexicano y también tuvimos la oportunidad de platicar con Randall Willars clavadista mexicano que es de los candidatos número uno a poder levantar medalla poder quedarse con esa presea ya sea oro plata o bronce sabiendo también de lo fuerte que es este deporte olímpico para los mexicanos y ahora con estos 22 años buscará conseguir este éxito deportivo vamos a escuchar a Randall Willars Sí ahora sí que queda un poco menos de tres meses y aunque todavía aparece bastantito tiempo se pasa volando así que me siento muy contento me siento motivado y sobre todo enfocado en toda mi preparación ahorita previa a los Juegos Olímpicos la verdad es que tanto yo como todo el equipo estamos muy motivados y creemos que tenemos todo con que llegar al 100 a los Juegos así que ahorita solo me estoy enfocando en mis entrenamientos en llegar en mi mejor forma y en disfrutar también todo el proceso y aparte de la calidad que la tienes con la que cuentas en este año ha sido muy bueno para ti ¿cómo es la parte mental? 22 años muy joven va a ser una gran experiencia ¿cómo te has preparado también en esa parte? Sí la parte mental se vuelve fundamental es un deporte 50-50 físico-mental así que también así como se entrena la parte técnica la parte física he estado poniéndole mucho esfuerzo a la parte mental tengo ahí también con mi psicólogo que es con el que trabajo tanto los aspectos personales como los aspectos ya deportivos competitivos así que estaré trabajando mucho también en eso para poder afrontar toda la presión o todo el escenario que se puede generar en los Juegos Olímpicos para el país ¿qué decirle a la gente ahora que dice apostar? que apuesta por ti que confía y que sabe que contigo se va a entonar el himno mexicano allí en Francia muchas gracias por ese apoyo por confiar en mí y que bueno por mi parte yo estoy disfrutando lo que hago y que daré lo mejor de mí dejaré todo y espero poder también corresponder a esa confianza que me han mostrado les mando un fuerte abrazo desde el Comité Olímpico Mexicano oye en París no llévense su agua de aquí ¿por qué? no sé a mí nunca me ha gustado esa agua ¿el agua de París no te gusta? ¿la de Vianfranc? ¿la de Vianfranc? de Vianfranc me gusta más la champaña de champú ¿de champán? o el vino de bordo ¿de bordo? a lo mejor vámonos ¿no? bueno y también me gustan los oye voy a comer ahorita unos panuchos de lechón de cochinita unos papazules y después de una maldita sopa de limo y 720 tequilas ya cagados y después de y después de los panuchos ¿qué más? hasta ahí si me estás agudeando el frijol con puerco no lo dejes de probar frijol con puerco si no estoy en Cuba güey ay hay mucha sed mucha mañana ay Dios mío bueno adiós hasta luego ok ok